Bueno mi gente, fallece el comediante Javier López, mejor como Chabelo a los 88 años de edad. Así es. El medio artístico mexicano está de luto por el fallecimiento del comediante que daba vida al personaje Chabelo, Javier López a los 88 años de edad, por complicaciones médicas. A través de un mensaje colgado en su cuenta, se hizo de conocimiento la triste noticia. Esta es una mañana triste, Javier López, Chabelo, padre, hermano, esposo, nos ha dejado de manera súbita. Causa de complicaciones, con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y se han sentido retida. Les pedimos orar por su descanso eterno y nos den la oportunidad de pasar en paz el duelo. Que embarga a toda la familia, la familia López Miranda. Chabelo fue un ícono, un personaje que interpretó por muchos años. Y no solamente a México, sino a Latinoamérica, ya que hace unos ocho años se retiró. Meses atrás se confirmó que había superado el cáncer. Y nada mi gente, un mal pronóstico reciente se nos lleva a Chabelo. En 1972, los niños de México sintonizaron por primera vez el programa En Familia con Chabelo. Paz a su alma y conformidad y mucha fortaleza a sus familiares. Es todo por el momento, mantente en sintonía, activa la campanita de notificaciones, comenta, suscríbete y deja tu like. Esto es Chupirupi TV.